Y de último minuto recibimos la siguiente información. Una columna de humo de varios metros se levanta de entre los muros de la fortaleza San Carlos de la Cabaña, donde testigos aseguran que se produce un incendio. Una reportera de la agencia cubana de noticias informó desde las inmediaciones del lugar que fuerzas especializadas de los bomberos y del Ministerio de Salud Pública se encuentran en el lugar donde se desarrolla la Feria Internacional de Artesanía FIAR 2018. Esta información la ampliaremos en el transcurso de nuestra jornada de trabajo en este domingo.